Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y si bien el boxeo se encuentra aún en pausa debido a la situación mundial, como anuncié recientemente, la nueva novela de Canelo Álvarez no se detuvo y prácticamente ya salió a la luz con sus primeras escenas pertenecientes al capítulo primero de la misma. O sea, a pesar de la pausa boxística, la obra acaba de arrancar y solo yo estaba esperando que aparecieran las primeras noticias cargadas de suspenso para comenzar a seguir el hilo de esta nueva obra. Y para no titular el primer capítulo del mismo modo que el primer capítulo de la novela anterior, que para los que la siguieron recuerden que se tituló Billy Joe Sanders, me parece que el título adecuado para el capítulo de esta nueva novela es el siguiente. Se invierten los papeles, Sanders primero y Golovkin después. Y el protagonista principal de esta primera parte de la obra no fue otro que el entrenador de Saúl Canelo Álvarez, Eli Reynoso, a quien además de reconocer como un gran entrenador, yo le he llamado el gran vocero de Canelo Álvarez. Reynoso ha dicho en entrevista muy reciente que el plan inicial era haber peleado con Billy Joe Sanders en mayo y con Golovkin en diciembre, pero que debido a la situación actual y a los últimos acontecimientos que todos conocen, los papeles se invierten y ahora sería Billy Joe Sanders para septiembre y Enadiolovkin para diciembre. Y por supuesto, este capítulo queda enmarcado dentro del suspenso como siempre, pues como para matizar el final del capítulo no descarta a hombres como Caleb Planck o David Benavides. Así que imagínense qué clase de suspenso nos deja para el próximo capítulo. Todos conocen que hubo un acuerdo definitorio que Dazón miró con buenos ojos, que fue la pelea contra Saunders para mayo y un Golovkin insertado para diciembre, para septiembre. Pero lo de mayo se esfumó por lo que todos saben y lo de septiembre parece que también se va a esfumar debido a las pretensiones de Golovkin de no pelear en ese mes con Canelo Álvarez para cumplir su mandatoria. Así tenga que pelear con el mexicano para fin de año con unos meses más de edad. Además, el casado tendría que ganarle al polaco Seremeta en dicha mandatoria. Y aquí cualquier cosa podría ocurrir, señores. Recordemos que las sorpresas en el boxeo están latentes y una sorpresa como esta echaría abajo todos los planes. Pero bien, ese ha sido el primer capítulo de esta nueva novela que ya ha arrancado. Y repito, el suspenso está latente, pues si hoy se comenta sobre una con una contra Saunders en septiembre, esto también podría cambiar en pocos días o en pocas semanas. Recordemos que Saunders está a expensas de librarse de un castigo impuesto por una comisión de su país. Además, eso sería considerando que pueda viajar a Estados Unidos para septiembre, aunque yo pienso que de aquí a allá podrá viajar y sería exonerado de su penalidad. Es lo que pienso. O sea que a pesar de la posibilidad de Saunders para septiembre y Golovkin para diciembre, todo esto podría cambiar y entonces, como ya hemos visto en ocasiones, tendríamos un segundo capítulo con un nuevo título y este dependería de cómo se presenten las especulaciones y nuevas noticias. Por ahora, el capítulo inicial es Se invierten los papeles. Saunders en septiembre y Golovkin en diciembre. Sin descartar, repito, el suspenso que acompaña al principio de la trama con otros nombres posibles también mencionados y con el riesgo de que ni Saunders pueda en septiembre ni Golovkin en diciembre. Recordemos que la trama de estas novelas la componen sobre todas las cosas, muchas irregularidades y muchas altas y bajas, para generar esa curiosidad y esa tensión en el gran público. Así que ya tenemos el primer capítulo, como les dije, Saunders primero y Golovkin después. ¿Qué nos depara esta obra para el futuro? ¿Qué nuevos nombres aparecerán como grandes protagonistas? Eso lo estaremos viendo en los próximos días. Creo que a partir de que mejore la situación mundial, producto de la crisis, esta novela irá hilvanando mayor cantidad de capítulos y el suspenso será mucho mayor, como ya nos tiene acostumbrados. Por ahora, capítulo uno, Se invierten los papeles. Ahora para septiembre y diciembre. Manténganse muy atentos al desarrollo de esta nueva obra de Canelo Álvarez. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa, amigos.